Te pido que tú la cantes, que la envíes a los demás Te seré muy agradecido, por hacerla popular Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe, el autor Procura tú que las coplas, vayan al pueblo a parar Aunque dejen de ser tuyas, para ser de los demás Y te pido que tú las cantes, que las envíes a los demás Te seré muy agradecido, por hacerlas popular Que al hundir el corazón, en el alma popular Lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad Así lo cantó Machado, diciendo por qué es verdad Cuanto más suena una copla, más pronto se hará popular Y te pido que tú las cantes, que la envíes a los demás Te pido que tú las cantes, que la envíes a los demás Te seré muy agradecido, por hacerla popular Cántala, te pido que tú las cantes, que la envíes a los demás Te seré muy agradecido, por hacerla popular Te pido que tú las cantes, que las envíes a los demás Por hacerla popular